¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para el video del día de hoy seguimos en esta sección de gameplays. Vamos no a ver la build de un personaje en particular. Estoy aquí con Highfather, con mi personaje principal que es un bárbaro, pero vamos a explorar a los seguidores y vamos a charlar un poco muy rápidamente de la importancia que tienen en el juego. Y bueno, antes de continuar, ya saben, suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Al final, si les gusta, dejen su like. Si no les gusta, dejen su dislike solo con un comentario, por favor, para mejorar el contenido del canal. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo al canal. Y vamos directamente con los seguidores. Tenemos tres seguidores. Tenemos a Lyndon, que es el truán. Tenemos a Cormac, que es el templario. Y tenemos a Eirena, que es la hermetista. Esos tres seguidores, de manera personal, me parece que son un guiño a las tres clases básicas de los RPGs y que han ido evolucionando a través del tiempo, independientemente del juego. Ya que tenemos a Lyndon, que sería una suerte de personaje de PS. Tenemos a Cormac, que sería un tanque. Y tenemos a Eirena, que sería un support. Y esto está respaldado un poco, no del todo, por las habilidades que ellos poseen. Ni por las mismas ventajas o las habilidades o las opciones que nos dan a nosotros dentro del juego. Debo decir también que los tres seguidores son útiles. Sin embargo, hay uno más útil que los otros, o dos más útiles que el tercero. Sin embargo, aquí vamos a mostrar builds de los tres, o el equipamiento que podemos colocar en los tres. Dependiendo de lo que quieran, ya sea utilizar, experimentar, en fin. ¿Por qué es útil llevar a un seguidor? Si estamos jugando en solitario, que es la única manera en la que nosotros pudiéramos utilizar a un seguidor. Porque tenemos habilidades pasivas. Vamos a llamarlas pasivas, aunque tengan su cooldown y aunque se disparen en determinado momento. Porque nosotros no las podemos controlar, pero que ciertamente son bastante útiles. Entonces, insisto, cuando estamos jugando en solitario, puesto que no tenemos ese apoyo de otros jugadores con builds completamente armadas en determinado personaje. Vamos a empezar entonces por Cormac. ¿Por qué por Cormac? Porque yo considero que es el seguidor más útil de los tres. Pero, al final, como dije antes, lo considero. No quiere decir que sea una verdad absoluta, las cuales no existen. ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros en Cormac? En Cormac, desde mi perspectiva, tenemos dos posibles builds. La que tenemos equipada aquí va enfocada un poco más a habilidades de rayo. Y respaldada por un poco de habilidades de hielo. Y bueno, en concreto, ¿qué es lo que vamos a equipar en Cormac? Vamos a empezar por las habilidades. La primera habilidad se desbloquea al nivel 5 y vamos a utilizar Sanar. Tenemos dos opciones, Sanar o Intervenir. De manera personal, prefiero Sanar porque el cooldown o la recuperación es de 30 segundos y nos cura a ambos. Se cura a él y nos cura a nosotros como jugadores. Que, en realidad, lo que importa es que nos cure a nosotros, puesto que nuestro seguidor va a ser inmortal y ya vamos a ver el motivo. La otra opción dice, provoca a los enemigos que están cerca de ti cuando te golpean. Esta tiene una recuperación menor. Sin embargo, siempre prefiero, al menos en el templario, tener algún soporte vital. La segunda habilidad que se desbloquea al nivel 10 tenemos Lealtad. Y dice, proporciona regeneración de vida para ti y para el templario. Esta es una habilidad pasiva y que está activa todo el tiempo. La otra opción es Intimidar. Dice, los enemigos que golpean o reciben un golpe del templario quedan realentizados. Aquí me parece que cualquiera de las dos es perfectamente válida. Si sentimos nosotros que vamos un poco flocos en cuanto a regeneración de vida, podemos optar por Lealtad. O si lo que queremos es tener un poco de CC, es decir, un poco de Crowd Control o Control de Masas, pues optaríamos por la opción de que Cormac pudiese realentizar a los enemigos. Aunque tengamos claro que serían solo aquellos que lo golpeen a él o que él directamente golpeen. No es ni por lejos lo mismo que la gema del azote del cautivo. Siguiente habilidad. Esta se desbloquea al nivel 15 y tenemos dos posibilidades. Carga o embestida. Personalmente prefiero carga. Igual la recuperación es de 10 segundos. Y dice, carga contra un enemigo, inflige daño y aturde a los enemigos cercanos. Esta es una muy buena ayuda, puesto que nos permite tener el tiempo necesario para recuperar alguna habilidad o poder empezar a golpear un grupo de enemigos sin que nosotros estemos recibiendo daño, aunque sea por una ventana corta de tiempo. Es alrededor de uno o dos segundos lo que los está aturdiendo. Sin embargo, uno o dos segundos, considerando el frenetismo que a veces tiene el juego, vienen bastante bien. La otra opción es embestida. Dice, propina un golpe contundente a un enemigo. La cantidad de daño que infligen los seguidores es mínima. A un seguidor jamás lo vamos a llevar nosotros por la cantidad de daño que pueda hacer, sino por las habilidades que a nosotros nos va a proporcionar dentro del juego. Entonces, desde mi perspectiva, no considero útil la habilidad de embestida. La cuarta habilidad, perdón. La cuarta habilidad en Cormac, esta se desbloquea al nivel 20 y tenemos entre inspirar o guardián. Son las opciones. Personalmente prefiero inspirar. Ahora dice, incrementa tu generación de recursos. Esto hablando de manera general. Tenemos guardián. Dice, cuando te queda poca vida, el templario acudirá en tu ayuda y hará retroceder a los enemigos cercanos y te curará. Como dije antes, de manera general prefiero utilizar inspirar. Sin embargo, hay ciertas builds, como por ejemplo la que utilizo mayormente en mi personaje principal, que es una build de habilidades generadoras, en la cual inspirar no tiene ninguna utilidad, puesto que no consumo recursos. Entonces, aquí la opción sería guardián. Como dije antes, de manera general, creo que inspirar puede servirnos en más builds, pero esto ya dependería de lo que estemos utilizando en el personaje. O si no tenemos ningún problema de regeneración de recursos, directamente optamos por guardián para tener un poco más de soporte vital. Vamos ahora con las armas, o bueno, con las armas, armas, anillos, la reliquia y el collar. Las habilidades, ya las acabamos de mencionar. Y bueno, la primera arma que tenemos, vamos a ver las dos variantes de Korma, que esta es la explicación más extensa de los tres seguidores. Tenemos en la variante que va un poco más a rayo. Lo vamos a equipar con Trueno Furioso, Espada Bendita del Hijo del Trueno. ¿Por qué lo vamos a equipar con esta espada? Bueno, vamos a considerar la habilidad única. Dice, al golpear tienes la probabilidad de dañar a tu enemigo con rayo. Impligirle 312%, el máximo es 350, si mal no recuerdo, de daño de arma como rayo. Y que el poder afecte enemigos cercanos adicionales. La velocidad de ataque y movimiento de los enemigos golpeados se reduce 30% durante 3 segundos y puede afectar hasta 5 enemigos. Entonces, lo que queremos aquí es generar daño de rayo. No por dañarlo, sino porque vamos a combinar nosotros la habilidad del Trueno Furioso con este anillo que lleva por nombre Adarve Fatídico. Dice, el daño de rayo tiene un 34% de probabilidad, el máximo parece es 35, 34% de probabilidad de aturdir durante 1.5 segundos. Entonces, lo que tenemos aquí es que Kormak nos va a ayudar a estar aturdiendo o a estar stuneando, el término que quieran utilizar está bien, a los enemigos y tener nosotros un poco más de control de la situación. En esta construcción, en este equipamiento, el Trueno Furioso y el Adarve Fatídico van de la mano. El resto de los ítems. En cuanto a la reliquia, vamos a utilizar nosotros Favor Encantado. Si algo tienen los seguidores es que son generalmente estáticos en las builds y al menos en cuanto a la reliquia que van a utilizar los tres. Siempre vamos a utilizar la que dé Inmortalidad. Hay otra que reduce el tiempo de recuperación de habilidades. Hay otro que permite que tenga todas las habilidades disponibles. Sin embargo, lo mejor es siempre tenerlo activo porque tampoco es que tengan mucha resistencia. Y en el caso de Kormak, con el Favor Encantado, directamente es Inmortal. No puede recibir daño. En cuanto al collar, vamos a utilizar Es de Johan. ¿Por qué Es de Johan? O en la versión castellana, Nazar de Johan. Por la probabilidad de rechazar los enemigos hacia el objetivo y ralentizarlos un 80% al golpear. Me parece que esta es la cantidad máxima. Si no, en un momento la revisamos en el cubo de Canai. Muy bien. Este artículo me parece sumamente importante y lo cierto es que sí se nota. Se nota bastante. Porque lo que hace es juntar a un grupo de enemigos, atraerlos hacia él. Y bien nos sirve para quitarnos lo de encima o para juntarlos en una determinada zona. Y que nosotros podamos arremeter contra todos ellos al mismo tiempo. En cuanto al escudo, vamos a utilizar Gelo de Devastación. Perdón, Gelo de Desviación. Estaba leyendo mal una disculpa. ¿Por qué Gelo de Desviación? Bueno, si Kormak bloquea un ataque y si bloquea. Tenemos la probabilidad de congelar al enemigo durante un segundo. Y cualquier habilidad que nos permita ralentizar, congelar, aturdir, etc. Excepto atemorizar, pero desde mi gusto personal no me gusta para nada. Válgase la redundancia, la habilidad de atemorizar. No me gusta estar correteando enemigos. Pero el hecho de poder quitarle el control de sus acciones a un enemigo. Ciertamente se nota bastante en el juego y viene muy, muy bien. Respecto al último anillo. Aquí tenemos dos opciones. Primero, yo estoy utilizando anillo sello de la ventisca. Sin embargo, no lo considero una opción tan viable. ¿Por qué? Hasta donde recuerdo, y corríganme si estoy mal en la caja de comentarios, por favor. Es un anillo exclusivo para versiones de consola. Entonces, no está disponible en versiones de PC. Si ustedes están jugando en consola, y ni siquiera sé si es exclusivo de consola o únicamente de PlayStation. Estoy jugando en una PlayStation 4. Viene muy bien. ¿Por qué? Porque tiene, en este caso Kormak, 10% de probabilidad de congelar por golpe. Entonces, tenemos un poco más de probabilidad de congelamiento junto con el velo de devastación. En caso de no tenerlo disponible, anillo óculo. Si tenemos una piel que ataca de manera estática, es decir, que se detiene para atacar, o incluso en algunas que también se están moviendo todo el tiempo, puede venir bien si el óculo queda bien colocado. El anillo óculo le permite a Kormak generar en el piso un halo de luz aproximadamente de unas 10 yardas de diámetro. Y nosotros metemos ahí al personaje, lo introducimos en el óculo y vamos a hacer 85% más de daño. En este caso lo tengo con el máximo porcentaje al ser un anillo primal o primigenio. Pero con que salga de un 80% más o menos, en caso de que no lo sea, con eso es perfectamente viable. La otra variante o alternativas que tenemos. Podemos utilizar a Kormak completamente a hielo, para lo cual vamos a cambiar el trono furioso por Euyang Do. Y vamos a cambiar el adarbe fatídico por unión. Y conservamos el anillo óculo. Insisto, en caso de estar jugando en consolas y vamos a ir completamente a hielo. Si estamos utilizando un anillo de unión en el personaje, podemos sustituir el anillo óculo por el anillo sello de la ventisca. En caso de no estar utilizando el anillo de unión, podemos sustituir unión por el anillo sello de la ventisca. ¿Por qué menciono el anillo de unión? Bien, aquí viene la importancia de que nuestro seguidor sea inmortal. El primer punto a considerar al ser inmortal es que sus habilidades van a estar activas sin interrupción más allá del cooldown. Y en caso del anillo de unión, al ser el seguidor inmortal, no puede recibir ningún daño. Su barra de salud jamás va a disminuir. Y si nosotros también tenemos equipados en el personaje un anillo de unión, directamente todo el daño que recibimos se reduce al 50%. Porque el anillo de unión nos dice que todo el daño recibido se divide entre los usuarios de este objeto. Entonces Cormac va a absorber el 50% de nuestro daño sin verse perjudicado. Por eso es importante el anillo de unión. Y bueno, hasta aquí las variantes de Cormac. Vamos a cambiar de seguidor. Bueno, antes voy a dejar a Cormac como suelo utilizarlo. Y listo, vamos a cambiar de seguidor y vamos con Eirena. Eirena, la hermetista, es ligeramente menos utilizada que Cormac. Vamos a ver a continuación por qué con las habilidades. Aunque la considero también bastante buena, sobre todo la considero buena acompañando a personajes como el Santero o Médico Brujo en la versión castellana. Y al arcanista o mago en la versión castellana. ¿Y qué es lo que vamos a equipar nosotros en Eirena? Primero, vamos con las habilidades. Al nivel 15, Eirena tarda un poco más para desbloquear las habilidades. Pero bueno, este es el nivel 15 de nuestro personaje. Entonces queda totalmente entrecomillado. En el nivel 15 tenemos dos opciones. Tenemos embeleso. Una recuperación de 18 segundos. Y dice que embelesa temporalmente un enemigo para que luche por ti. Es decir que el enemigo al que ella haya embelesado o lo haya enamorado, como se llama esta habilidad en otros juegos. El enemigo directamente se va a voltear hacia sus compañeros, por llamarlo de alguna manera. Y va a empezar a atacarlos. Nosotros no podemos hacerle daño a un enemigo embelesado, ya que se considera de nuestro lado, de nuestro bando. Y en este juego no hay fuego amigo. Y el otro tenemos empujón energético. Crea una explosión que inflige daño enorme y hace retroceder a los enemigos. Este es bastante importante, sobre todo si tenemos builds que van cuerpo a cuerpo. Porque nos puede ayudar cuando estamos rodeados y estamos recibiendo una buena cantidad de daño, a que los enemigos sean dispersados. Y tengamos un poco de recuperación. Sin embargo, también se contrapone un poco con el hecho de querer nosotros estar juntando la pool de enemigos o esta bolsa de enemigos. Para hacerles daño de manera un poco más contundente y avanzar un poco más rápido. Sobre todo hablando en tema de fisuras nefalem y de fisuras superiores. Muchas veces esta habilidad directamente no se selecciona y dejan pasarla. En caso de que ninguna de las dos le guste, cuando tengan a su personaje e Irena, nunca la seleccionen. ¿Por qué? Con una vez que seleccionemos cualquiera de las dos va a quedar desbloqueada la opción. Entonces forzosamente vamos a tener que utilizar alguna. Personalmente prefiero embeleso. Me parece un poco menos chocante tal vez que empujón energético. Puesto que tiene un cooldown de mayor tiempo y no nos hace perseguir a los enemigos. Entonces esta habilidad, si no quieren estar correteando enemigos o si no quieren privarse de la opción de poder dañar al enemigo que quede embelesado directamente. Cuando estén subiendo de nivel a... Cuando estén subiendo de nivel a su personaje y puedan elegir las habilidades de Irena, nunca la seleccionen. Si no tienen ningún problema y quieren utilizar alguna de las opciones, bueno, lo pueden hacer. Siguiente habilidad. Se desbloquea el nivel 20 y tenemos dos opciones. Guardián de proyectiles o armadura potenciada. Guardián de proyectiles reduce el daño de ataques de rango para... Tanto para el hermetista, que bueno, va a ser inmortal como dijimos antes con Cormac. Y para nosotros. Y tenemos guardián de proyectiles. Perdón. Perdón, perdón, me estaba equivocando. Guardián de proyectiles, ataques de rango. Y armadura potenciada incrementa la armadura del hermetista y realiza y realentiza a los atacantes de melee. Personalmente prefiero utilizar armadura potenciada. No importa. No nos importa en lo más mínimo el incremento de armadura del hermetista. Pero sí nos importa. Y sí nos llega a beneficiar el hecho de que los atacantes de melee queden realentizados. Aunque bueno, aquí me parece que las dos pueden ser bastante viables y ya queden en gusto personal. Siguiente. Se desbloquea el nivel 25 y tenemos dos opciones. Desorientar o erosión. En desorientar dice, desorienta a los enemigos durante un periodo breve. Empiezan a correr sin rumbo. De hecho, les aparece un símbolo muy similar al que tenemos como ícono de la habilidad. O sea, parece un pequeño espiral púrpura sobre la cabeza. Y con eso sabemos que están desorientados. O tenemos erosión. Dice, invoca un estanque de energía que inflige daño y hace que los enemigos afectados reciban daño adicional. Es, digamos, una especie de óculo inverso. Pero personalmente prefiero que pierdan el control porque aquí sí les infligimos nosotros más daño. Pero aquí directamente no nos ataca. Siguiente. Tenemos al nivel 30, ya sea mente concentrada, que dice una aura que incrementa la velocidad de ataque y del hermetista. El daño es mínimo, por lo que yo prefiero utilizar control masivo. En bruja un grupo de enemigos cercano. Lo que hace es que a un grupo de enemigos cercano, más o menos en un radio de 20 yardas, perdón, en un diámetro de unas 10 yardas a partir de... No, disculpen, lo dije mal. En un radio de 10 yardas a partir de donde ella va a lanzar el poder. Todos esos enemigos se van a volver pollos. Entonces, al volverse pollos, son completamente inútiles. Y eso nos beneficia mucho a nosotros porque los podemos dañar o aplicar cualquier otro efecto. Eirena nos sirve como soporte porque vemos que sus habilidades están enfocadas al control de masas, es decir, al CC o al crowd control. Ahora, con el equipo, para Eirena, en el arma vamos a utilizar el sultán de dunas cegadoras. ¿Por qué vamos a utilizar el sultán de dunas cegadoras? Es un arma que no tiene ninguna habilidad única, sin embargo, podemos ver en la cuarta habilidad, en la cuarta característica del arma, que tiene el 33.3% de probabilidad de cegar por golpe. Por eso vamos a utilizar el sultán de dunas cegadoras. Y aquí, otra recomendación. No es necesario que hagan lo que yo he hecho aquí, de equipar a los seguidores con la mayor cantidad de ítems ancestrales o incluso primigenios. Primigenios siempre nos va a dar el máximo, pero en cuanto a si son normales o si son ancestrales, no tiene la menor importancia. ¿Por qué? Porque todas estas características de daño o de vitalidad no le benefician en lo más mínimo. Las gemas, independientemente de si son de grado 10, ya sean amatistas, rubis, topacios o diamantes, o las gemas legendarias, tampoco les benefician en lo más mínimo. Lo que queremos es revisar los números. Incluso me he encontrado con espadas, con esta sultán de dunas cegadoras, que tienen alrededor del 45-47% de probabilidad de cegar por golpe, sin ser ancestrales. Entonces, utilicen la que mejor les venga. Yo, de hecho, tenía una con el 47% y en un diógenes la borré. Me puse a borrar, según yo, todos los ítems que no necesitaba y resulta que sí necesitaba eso. Pero bueno, entonces, un sultán de dunas cegadoras la tenemos por la probabilidad de cegar por golpe. Siguiente, tributo humeante. Es la reliquia o el foco del hermetista, en este caso, que la va a volver inmortal. En cuanto al anillo, perdón, en cuanto al collar, podemos utilizar también el es de Joan para que vaya juntando estos grupos de enemigos. O podemos utilizar el deseo abrumador, este collar que nosotros obtenemos en los alijos de contrato o en los alijos de misión del acto 3. Y nos dice, probabilidad de encantar al enemigo al golpearlo. Mientras esté encantado, el enemigo recibe un 35% más de daño. Aquí no tenemos un cooldown, simplemente es una probabilidad alrededor del 30%, si mal no recuerdo, de que el enemigo queda encantado y por eso reciba más daño. Entonces, considerando las habilidades que tenemos, se recomienda o recomiendo el deseo abrumador más allá del es de Joan. Sobre todo también porque Eirena es un personaje que ataca con rango. Independientemente de que esté utilizando una espada, en la gráfica va a utilizar ella la espada para lanzar hechizos. No va a atacar directamente con ella. Es decir, Eirena jamás ataca de melee. De hecho, siempre se encuentra detrás del personaje, a diferencia de Cormac, que procura ir a veces a la vanguardia en vez de a la retaguardia. Para los anillos. En cuanto a los anillos, vamos a utilizar anillo óculo y, de manera general, anillo de unión por las razones que ya explicamos previamente. Si ustedes no utilizan anillo de unión, están jugando en la versión de consola, pueden utilizar el anillo sello de la ventisca. También les va a venir bastante bien. Eirena solamente permite utilizar un arma. De hecho, Eirena puede equipar armas de dos manos. Entonces, aunque le esté sujetando solamente con una, siguiendo los mismos principios que para el personaje, no podemos colocarle armas de dos manos. Muy bien. Perdón, no podemos colocar dos armas de dos manos. Simplemente va a utilizar una. Hasta aquí tenemos a Eirena. Ahora vamos con el último, con Cormac, el truán. Sus habilidades están enfocadas un poco más a hacer daño, sin embargo, el daño que nos proporciona es mínimo. Por lo tanto, es el seguidor que menos se utiliza. Yo recomiendo utilizar a Cormac, simplemente para que se rían un poco con los diálogos en el modo historia. Si tienen un personaje femenino, a veces es un poco sinvergüenza, pero bueno, va con la personalidad del personaje. Entonces puede causar bastante, puede llegar a causar bastante gracia. Ningún comentario es de, ningún comentario está tan subido de tono como para considerarlo un ofenso de mal gusto. En realidad, Cormac es una, perdón, no Cormac, Lyndon, es una suerte de alivio cómico en el mismo juego. Incluso, recomiendo que si no tienen equipado a ninguno de los tres, se acerquen aquí a ellos para escuchar las conversaciones que tienen. Es de alguna manera entretenido ver cómo discuten Cormac y Lyndon, porque en el Lord de Diablo no se soportan. Vamos, trabajan juntos, saben que son nuestros acompañantes. A ambos les gusta ir de aventura, digamos, o ayudarnos a acabar con cierto enemigo, pero no se tragan entre sí. Ok, y otro dato curioso, Cormac, dicho de alguna manera coloquial, apunta a lo que se mueva. El Cormac no puede ver, no puede ver mujer porque ya está pensando en entablar una interacción poco convencional, vamos a llamarla. Ok, para no mencionar palabras subidas de, subidas de tono. Y Cormac es completamente devoto a sus votos, válgase la redundancia, incluso cuando en la historia queda decepcionado de los mismos, sigue siendo bastante recto. Pero Cormac está enamorado de Irena. Y Lyndon, pues Lyndon está interesado en Irena. Y Lyndon también está interesado en, por ejemplo, aquí en nuestra amiga Miriam, que es la mística. Está interesado en Edira, que la tenemos en el acto 3, es una historiadora, Lyndon es un caso perdido. Pero bueno, las habilidades de Lyndon. ¿Cómo vamos a equipar a Lyndon en caso de querer utilizarlo? Porque una cosa es que sea el menos útil y otra cosa que sea inútil. Son dos conceptos completamente diferentes. Empezamos por las habilidades. Tenemos la primera desbloqueada al nivel 5 y tenemos dos opciones. Tiro impactante. Los ataques de rango de Lyndon y al igual que Irena, él se va a encontrar en la retaguardia. Ralentizan a los enemigos o dispara un virote envenenado mortífero. Personalmente, siempre voy a preferir el control de masas. Entonces, tiro impactante. Segunda habilidad. Tenemos entre pelea sucia o desaparecer. Bien, pelea sucia, tiene un cooldown de 6 segundos y ciega a los enemigos cercanos que están frente al truén. Esta no es precisamente tan útil porque él se encuentra en la retaguardia. Pero la otra es todavía menos útil. Dice desaparecer. El truán desaparece temporalmente cuando está en peligro. Si nosotros tenemos equipado al seguidor y ya lo volvimos inmortal, esta habilidad no tiene ninguna razón de ser. Siguiente. En el nivel 15 tenemos entre disparo potenciado y disparo múltiple. Pero ni de lejos es lo mismo que el cazador. Bien, recuperación de 8 segundos para disparo potenciado e inflige daño en un área que tiene probabilidades de aturdir a los enemigos. Personalmente, creo que es lo mejor que podemos seleccionar, al menos de estas dos opciones. Puesto que nos da un poco de control de masas. Y el disparo múltiple tiene dos habilidades. Una activa, en la cual dispara varios virotes o varias flechas al mismo tiempo con la ballesta. Y de manera pasiva, los ataques especiales del truán tienen probabilidades de lanzar varios virotes. Entonces, simplemente es para que dispare más veces. Pero no la veo muy conveniente puesto que el daño, ya lo dije antes, que realizan los seguidores es mínimo. Entonces, vamos a optar un poco por el control de masas. Para la cuarta habilidad, que se desbloquea al nivel 20, tenemos de opciones histeria o anatomía. En cuanto a histeria, que es la que prefiero, los golpes críticos hacen que el truán y tú, es decir, nuestro personaje, inflijan más daño temporalmente. O tenemos la otra habilidad que incrementa la probabilidad de golpe crítico para nosotros y para el truán. Lo cierto es que el incremento es mínimo. Vamos a ver si se ve reflejado. Actualmente tenemos a Cormac y como probabilidad de golpe crítico en este personaje, tengo 32%. Lo cierto es que no es mucho. Y si yo con el seguidor elijo anatomía, La probabilidad en realidad aquí no se ve reflejada, desafortunadamente. Me parece que en las versiones de PC sí, pero me parece que es alrededor del 5%. Entonces, considerando la velocidad de ataque que tenemos nosotros en las builds, que incluso este 1.75 es de base, posteriormente aquí tranquilamente alcanzo el cap de 5 ataques por segundo. No nos sirve mucho incrementar la probabilidad de golpe crítico. Entonces, opto yo por histeria, para que se haga un poco más de daño. Sin embargo, el daño tampoco es que se note demasiado. Por lo tanto, Cormac es el menos utilizado de los tres seguidores. Si en algún momento, lo cual dudo mucho, pero muchísimo ya a estas alturas, decidieran darle un buff al incremento de daño por golpe crítico que nos da el truán, o hacer que de verdad fuera significativo el incremento, pues tal vez pudiera ser un poco más útil, considerando que Cormac está enfocado, como pudimos ver, casi por completo al ataque. Ahora, respecto al equipo. Primero, la ballesta o arco que va a utilizar, vamos a utilizar Burizado Cannon. ¿Por qué Burizado Cannon? Bueno, por el último atributo, antes del atributo único o antes de la habilidad única, en la cual nos dice, tenemos 7.9% de probabilidad de congelar por golpe. Aquí, al igual que lo dije con los ítems anteriores, no es necesario que el Burizado Cannon sea ancestral, siempre y cuando nosotros utilicemos el mayor porcentaje que tengamos disponible. Muy bien. Siguiente. En cuanto a la reliquia, o en este caso la insignia, la que lo vuelve inmortal es la llave esqueleto. En cuanto al collar, vamos a utilizar, es de Johan, no tenemos un específico, entonces equipamos el mismo que ya utilizamos en Cormac. Y al tener equipo similar al de Cormac y mejores habilidades en Cormac, pues eso hace que Lindon sea todavía un poco menos utilizado. Respecto a los anillos, vamos a utilizar anillo óculo y anillo de unión, en caso de que tengamos un personaje un poco bajo en defensa, si hayamos utilizado el anillo de unión, o en caso de que lo tengamos disponible, el anillo sello de la ventisca, para que de alguna manera haga combo con la Buriza do Kianon, y pues tengamos mayor probabilidad de congelar a nuestros oponentes. No es muy rápido el ataque de los seguidores, es alrededor de un ataque por segundo, cuando mucho 1.5 ataques por segundo, entonces entre más probabilidad tengamos, es mejor. Y Cormac tiene la probabilidad de causar daño o de aplicar ciertos efectos, tanto al atacar como al defenderse, a diferencia de Lindon. Lindon únicamente lo va a hacer al atacar, y ataca únicamente con arcos o con ballestas. No ballestas de mano, ballestas. Entonces son, por lo general, armas un poco más lentas. Ese es el motivo por el que no se suele utilizar a Lindon. Y bueno, para terminar el video, una curiosidad en cuanto al nombre de Buriza do Kianon. Seguramente ya se percataron de ello, pero la forma en la que está escrito el nombre de esta ballesta, Buriza do Kianon, es la forma en la que en el idioma nipón se pronuncian algunas palabras en inglés. Entonces, si hubieran escrito el nombre directamente en inglés, hubiera sido, o me da la impresión, puedo estar equivocado, de que el nombre de esta ballesta hubiera sido Blizzard Kianon. Tal vez decidieron utilizar el Blizzard Kianon para no hacer referencia a la desarrolladora, aunque tampoco lo hubiera visto yo nada de raro, mucho menos nada de malo. Pero bueno, eso quedó en una mera curiosidad. Espero que este video haya sido de su agrado, sobre todo que haya sido de utilidad. Traten de utilizar a los seguidores. De verdad que a veces un seguidor es la diferencia entre alcanzar un nivel u otro de falla superior, sobre todo cuando explotamos bien las habilidades o cuando tienen buena sinergia con nuestros personajes. Y bueno, sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche, fin de semana, fin de mes, inicio de semana, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue Dark Reviews. Y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.